...en la tribuna de Boca, ya responden los de River. Un estadio repleto. También está por aparecer River. Señoras y señores, aquí está Boca. Y aquí se viene la banda. River y Boca, ya están en la cancha. No hay invasión de reporteros gráficos. Una muy buena organización, por suerte, a partir de hoy en el fútbol argentino. Están posando. Los de Boca y los reporteros están fuera de los límites del campo de juego. Ahora se viene... ...la gente de River a ese mismo lugar. Han cambiado realmente el lugar en donde se ponían frente a los fotógrafos. Antes lo hacían del lado del banco de los suplentes, ahora lo hacen el otro. Por otro problema con el solo, Enrique, que no les permite que las fotografías se den bien. Perfecto. Allí está Bataglia, uno de los mediocampistas del equipo que dirige Carlos Bianchi. ¡No hay invasión de River a ese mismo lugar! ¡No hay invasión de River a ese mismo lugar! ¡No hay invasión de River a ese mismo lugar! Está melocionando la bandansieri. En su espalda están los hinchas de Boca. ¡No hay invasión de River a ese mismo lugar! Se le ocurre que en ese lugar va a estar el archero de Boca durante los últimos 45 minutos. Ya está llamando a los capitanes el señor Horacio Eilisondo. Lugueña hizo de socorrista o alguien se olvidó un tío y Lugueña lo recogió y se lo va a llevar al banco. Caña ya está, ya llega Caudet. Ellos son los capitanes de los dos equipos. Enrique Macaya Márquez y los 11 de la banda. Y aquí tenemos a River entonces con Constanzo en la valla. Cuatro en el fondo otra vez. Rojas, Améli, Tuccio y Ferreira. En la mitad de la cancha Caudet la fórmula que le gusta a Pellegrini, Pereira, Mascherano. Lugueña actuará por la izquierda. Usaini, Cavenagui, saben ustedes, los hombres de punta. Y ahora el turno de Boca. Sin variantes en lo posicional pero con esta constitución. Arrancará Perea sobre la derecha. Esquiavi, Burdizo, los centrales en la izquierda Rodríguez. En la mitad de la cancha Batalia, Cacini, Caña. Más adelantado estará Donetti de punta, Yarley y Barijo. Algo para contar antes que comience el partido. Desde el sector donde está Pellegrini, Miguel Fernández. Tres debutantes en el clásico, Ferreira, Mascherano y Tuccio en River. Cervera, Tevez, que no juega, Cavenagui y el Beto a Costa. Son los cuatro goleadores que tiene este torneo con ocho goles cada uno. Algo más, de Boca. Junto a Bianchi está Benedetto. Primera vez también para Yarley, Perea y Donet. Perea recién se cambió los botines. Bueno, supongo que alguien tendría que avisarle a los muchachos que bailaban el tango que se puede venir. Que está por empezar el partido. Están en la pista todavía esperando. ¿Quiénes son los suplentes de River? Uno Lux, 29 Ahumada, 27 González, 10 Montenegro, 23 Maxi López. Está por levantarse el telón de este primer acto los suplentes de Boca. Rapidito Benedetto. 12 Caballero, 30 Barbosa, 20 Villarreal, 21 Canje, 11 Colauti. Esperando y son los que se vayan los bailarines de tango. Va a arrancar Boca, Barijo y Arley frente a la pelota. Arranco Boca. Estamos viviendo el superclásico del fútbol argentino. Este es Clemente, Juan Rodríguez. Coudet está en la zona. Él quiso y él pudo. Por eso no tiene Pereira. Aquí Lurueña que quiere transformarse en el conductor. Señoras y señores, se viene Usain, uno de los hombres de punta. Coudet que sigue, Coudet que va. Justita la intercepción de Cassini tranquilizando a Boca. Por así metía, va Taglia. Quiere pero no puede. Donet. Allí la tiene Ferraída. Sigue Ferraída. La pelota para Cavenagui. Mirá dónde está el goleador de River y del campeonato. Rebota. En Elizondo. Intenta, quiere y gana Cassini. La tiene Caña, capitán del club Atlético Boca Juniors. Aquí está el verasileño, Yerley. El que lo viene a encimar. Ese jugador roja. Coudet está en la zona con las dudas. La pelota es de Boca. Le apareció Ludoña por un sector extraño para la gente de Boca. En vez de estar bien abierto en la izquierda, apareció por derecha. Ahora está ubicado en la mitad de la cancha. Se viene Pereira. Se viene la banda. Allí está Pereira. Usain estaba cerrado. Facilita el trabajo Rodríguez. Allí está el lateral izquierdo. La tiene ahora Bataglia y ahora la tiene Caña. Se quedó a mitad de camino. El chacho Coudet. Barijo la pide. Aquí está el chispi Barijo. A Meli lo bajó para mi buen fracción. Para el árbitro no. Pereira, Barijo que lucha. La tiene Mascherano. Otro mediocampista de River. El que viene a encimarlo es Cassini. Sigue Mascherano. La tiene Osmar Daniel Ferreira. Presiona Boca tratando de recuperar la pelota. Así llegaba Pereira, que es el lateral derecho. Y el equipo que dirige Carlos Bianchi. Ya la tiene Guillermo Peraira. Y ahora Ricardo Ismael Rojas. Y ahora el capitán de la banda. Este es el chacho Coudet. Y allí está Usain. Ludueña viene. Cruzó Burdizo. Cruzó Burdizo. ¿Qué le pasa al chipi Barijo que se va de la cancha? No está bien Barijo. Batista que lo va a atender. En la que yo les dije que hubo falta de Ameli. En la escuela anterior cuando checó con Ameli precisamente. Vuelvo sobre Ludueña. Ludueña está en función de lo que está llamado en decir enganche. No juega abierto como volante sobre la izquierda. Volvió Barijo. La tira Perea. Hubo falta. Señoras y señores. Se viene Boca. Allí está Donet. Allí está Donet. Y con chipi Barijo. La pelota que pasa por Yarley. Y aquí está Yarley. Y al aro Yarley. Costanzos. El arquero de River. Está claro entonces que Coudet, Pereira y Masquerano son los tres volantes que tiene River en la cancha ahora. Laura Ferreira sobre la izquierda. El primer remate del partido de este clásico. No está bien. No está bien. Barijo por eso comienza a trotar Colauti. Recién Batista se acercó a Bianchi. Y otra vez Bianchi le va a decir algo al médico de Boca. Esquiab y con falta sobre Caberac. Y el colegiado Elizondo marca el tiro libre en terreno de Boca para River. Allí estaba apurando Ludueña. La devolución había sido de Ferreira. Tiene Ludueña. Sigue Ludueña. Este es Pereira. Pereira que mete para Cabernay. Y otra vez para Ludueña. Qué bien. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Allí está Usain. Muy bien. Perea. Recupera Usain. Lo sigue marcando el corpino. Perea. Allí viene para Cabernay. Este es Cabernay. Y quiere. Allí sacaba Esquiab y pide en falta. Levanta la mano Esquiab. Estaba despejando Cassini. Allí aparecía Varisco. Y aquí está Ameli. Empieza la banda a presionar ahora. Clemente Rodríguez. Con él está el chancho Coudet. Y aquí está el capitán de Boca. Estoy hablando de Caña. Coudet que llega y que gana. Pereira que la tiene. Bien por Pereira. Roja. Mal por Rojas. Rodríguez. Pereira. Lateral defensivo. Rodríguez. Se tiñó la pelada Rodríguez. Clemente. Marico. Aquí está Clemente. Está muy separada la línea de volantes de Boca de los atacantes de punta. Recién ahora comienzan a trasladarse a campo contrario. Por eso River, mucho más armónico y mejor parado en el terreno. Ha trabajado más tiempo el poder de la pelota. Alguien le dijo que le queda bien a Rodríguez. Aquí la tiene Pereira. Y allí aparece Ludueña. Quiso pero no pudo. La mitad de la cancha a Batagria. Se le quedó atrás a Ludueña. Caña. Otra vez Clemente Rodríguez. Aquí aparece Cassini. Y allí está Jarle. Roja que se cae. Roja que recupera. Se la regala. A Batagria. Se viene Boca. Aquí está Caña. Y aquí Jarle que quiso pero no pudo. Amelie tranquilizando. Mascherana la tiene. Se viene la banda. Usain está en la izquierda por adentro. Está Cabenagui. Se acerca Ludueña. Se viene Caudet. Este es Caudet. Medio campeonato. Se pone mucho la pelota. Rebota en Rodríguez. Allí está Rodríguez. Sale a buscar Burriso. Aquí está Burriso. Caudet se le pone a espaldas a Caña. Pero tiene que enfrentar permanentemente a Rodríguez. Está trabajando bien y muy atento sobre la subida del volante sobre derecha que tiene Rodríguez. ¿Cuántos minutos van? Cinco de este primer tiempo. ¿Cómo está el partido? Por ahora. Solamente por ahora. River y Boca. Cero a cero. Cassini. Allí está Schiavi. El flanco mete el pelotazo. Buscándolo el chip y barisco. Y aquí está Donet. Sigue teniendo la pelota Donet. En la zona estaba Mascherano. Por allí llegaba. Tratando de marcar Ferreira. Al lateral en ataque. Donet se ha tirado a la derecha. Casi desde que comenzó el mismo partido. Matándose su botón izquierdo. Y Arley. El lateral lo va a hacer Luis Amaranto. Perea. No hay ningún jugador que pise el área de River. Habló del jugador de Boca. Y Arley. Con él estaba Ferreira. Que bien la hizo Yarlay. Y Arley le quedaba para la zurda. Por eso no le pegó. Aquí viene Caña. Grita Costanzo para reacomodar a sus defensores. Se viene Bataglia. El despeje había sido de Mascherano. Va a insistir Boca. Con este lateral que va a hacer Luis Perea. Mete el colombiano. Barisco. Allí va Barisco. Viene Yarlay. 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 Llegaba Barisco. Roca. Se quedaba volvido Barisco. Acaba de salvarse River. Milagro. En el área del equipo local. Qué buena pelota. Qué buen pase en el área. Yarlay no la pudo dominar del todo. Este es Ludoña. Y allí va Usain. Pelea. ¿Qué quiere? Que hay que cruzar con las dudas. Sigue Usain. La furia está con todo. Con casi todo. Señoras y señores. Aquí Luis Villarco. La Boca. La Boca. La Boca. La Boca. Esta es la llegada que estimuló el grito de la hinchada de Boca. Puede suponerse jugada peligrosa de Roca. Aunque llega primero a la pelota. Después es Barisco que choca con Costas. Una pelota que pierde fuerza. Y vendrá el despeje final. Casi lo parte a su compañero Ameli. Allí mete Pereira. Este es el Chipi Barisco. Sale a buscarlo Tucio muy lejos. Tucio es el segundo marcador central. El que mete Cassini. El que despeja es Pereira. Caberagi. Bien puesto. Ese cabezazo para la furia. Allí está Usain. Se desespera. Esquiabio. Primer centro que cruza. Va la furia. Sigue la furia. Quiere la furia. No puede con Esquiabio. Lo saca limpio. Protesta Usain. Bien. El colecteado Elizondo. Bataglia es el que tiene el balón. Marífona está en la posición adelantada. Por eso abre para Pereira. Bien por el cero Bataglia. Se viene Pereira. Allí va Pereira. Aquí el brasileño. Ahí la tiene Jarley. Viene Jarley para el Chipi Barijo. El que estaba cerrando. Mira Rojas. Le entra Bataglia. Pero hay posición adelantada de Barijo. Indirecto había levantado su bandera el señor Otero. ¿Verdad? Sí. Verdad. Y aquí tenemos cuando sale la pelota. Esta es la posición adelantada de Barijo. Allí levanta la bandera ahora el cuadrolinio marcando esa posición adelantada. Digamos que Usain ha elegido su duelo contra Pereira. Bien abierto en la izquierda. Pero tendrá que ganarlo después a Schiavi. Que con el cuerpo lo ha sacado ya dos veces. Usain. Otra vez. Se viene la banda. Allí está el Coudet. Y aquí está Pereira. Y aquí está Rojas. Intenta River. Pereira nuevamente la pide Mascherano. Van a cambiar. Sí. Para Osmar Ferreira. Se viene el sur de Ferreira. En la zona estaba Pucherito Doré. Bien por Ferreira. Otra vez Usain. Viene Ludueña. 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 Rojas. Pereira. Gara Cassini. Sin embargo la está recuperando River con Mascherano. Se proyecta Ferreira. Se viene otra vez el sur de Ferreira. Nuevamente Usain. En la zona está Donet. Sigue Usain. Allí va Usain. Lo tocaron. Lo bajaron. Tiro libre para la banda. Cerqueja Cassini. Usain enganchó hacia adentro. La llegada anterior que terminó absolutamente en nada. Fue realmente muy importante. Benedetto Elzola. ¿Quién molesta en este primer tiempo? Un poco abundanciero y pero muy poco. Bien. Señoras y señores. Se prepara el sur de Ferreira para entrarle. Ya lo veo a Pereira. Uno de los que va bien arriba. También está Ameri soñando en el área. También está Tuzio. Buscando los dos centrales. Tratando de acosar a Boca allí el remate. El despeje había sido de Bataglia. Insiste River. Ludueña. Mete Cabenagui. El toque de Usain. Por aquí aparece Perea. Abajo va Tuzio. La tiene Perea que es lateral sobre el otro sector. Se proyectaba Rodríguez. Anticipa a Rojas que se había quedado marcando en ataque. Se desorganizó Boca en esta jugada. Gol de Rojas. A Meri. A Ferreira. Hizo caso. La tiene Ferreira. A Ferreira. Sigue Ferreira. Quiera Ferreira. Cassini marca. Cassini gana. Cassini que vuelve a la primera de Boca luego de la suspensión. Allí abajo iba el coco a Meri. Al lateral en ataque. Cassini. Cambiado. Cambiado. Vio cómo. Deambula. Muchachos. Los felicito. La tiene Caña. Y Arla. Que bien la hizo. Se avivó justito el coco a Meri. Lo dueña. Falta. De Cassini. La próxima se llama Arilla. ¿Cuántos minutos van? ¿Hemos pasado los 10 de este primer tiempo? Era para Marilla. Sí. Porque si no fue en esta será la próxima. Si no se van a pasar muchas estaciones. ¿Cómo está Barijo? No está bien. Hay gestos de dolor. Por eso están observando todos parados. El partido sobre todo Batista. ¿Quiénes son los delanteros que tiene Boca en el banco? Cángel y Colauti. Pero Colauti ya está trotando. Bien. Se viene Ferreira. Allí va Ferreira. Perea. La pelota sigue en poder de la banda. Se acerca Cabenagui. Aquí está el goleador. Uno de los goleadores del campeonato. Perea que cubre. Perea que va. Esquiadi. Ludueña presiona. Cabenagui también. Cassini. Caña. Con él está el jugador Caudete. Aquí está Gerley. Sale a buscarlo Rojas. Gana Rojas. Allí va Rojas. Asquerano. Presiona Cassini. La tiene Tuzio. Se viene Ferreira a su izquierda. Aquí está Ferreira. Que lo persigue en la zona. Es Donet. Se acerca Ludueña. Prefieren jugar otra vez con Tuzio. Maquerano. Se viene Caudete por el sector derecho. La pelota que pasa. Por Cabenagui. Baja para recibir siempre Cabenagui. Va Cabenagui. Gana Caña. Para Yarley. Gana Rojas. Pereira. Ahí está cortado Boca. Ese es el problema que tiene. River le está dominando la pelota. Y lo está metiendo a Boca en su propio terreno. Aunque River no lo puede quebrar. Último a tocar la pelota. Diego Caña. El árbitro dice que el último a tocar la pelota fue Rojas. Y Rojas dice que sí porque lo entró enseguida. Pataglia. Cambia para Pereira. Allí se viene el colombiano. Pereira. Con el delante de él. Por adentro el Chibi Barijo. Y este es Yarley. Se viene Yarley. Se viene Boca. El Chibi que no puede detener la pelota. Muy bien. ¡Tenso! Una pelota de gol se le fue larga a Barijo. No sé si la esperaba la pelota allí. Muy bien Yarley. Dos sesiones barbas. Y le dice a Barijo, levantando sus brazos. No puede ser. Ahí está Yarley. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí la cambie se le va a alargar. Y muy bien costando eso. Terea. Eschiavi. Burriso. La tiene Clemente Rodríguez. Yarley gana Rojas con falta. Hay tiro libre para Boca. Se viene Schiavi. Se viene Burriso. Se vienen los centrales. A buscar sobre el área de River. Llega también Pataglia. Acompaña Pereira. Todos los buenos cabeceadores de Boca buscando sobre el área de River. Va a acariciar Yarley. Ludeñas es el único que está en la barrera. Hasta aquí se escuchan los gritos. De Costanzo, el arquero de la banda. La orden del árbitro. Yarley. Yarley. ¿Qué era Yarley? Con Schiavi que aparece por atrás. Con Schiavi. Con él estaba Pereira. Saque desde el arco para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, Evo. Apreta primero Javier y vuelve a la línea de paso. ¡No al revés! Una... Una indicación para Ferreira. Que él va a la línea de 4 y que el 3 que sea Mascherano. Primero que tiene que ir a apretar el Mascherano y él va después. Él va al fondo primero. Pero Mascherano tiene que cruzar sobre su izquierda. Exacto. Y Ferreira tiene que volver. O le va... Es Ferreira, perdón. Es Ferreira. Lo que sucede es que Ferreira se ha convertido en un volante más por la izquierda. El especial ha sido de Tuzio. Allí está Pereira. Caña quiere pero no puede con Cogetla. Tiene Luzgueña. Cassini. Manito Cassini. Manito Cassini. Estaba apurando Pereira. Se viene Colauti me parece la decisión de Bianchi. Mascherano. Coget. Se viene, se viene, se viene Roca. Posición adelantada. Dice el señor Rebollo. Le hace caso a Horacio Elizondo de Usain. Que por primera vez en el partido aparece sobre el sector derecho. Las indicaciones de Bianchi para Colauti como lo había anticipado el señor Benedetto. Insistimos con la posición de Donner. Bien abierto y sobre la derecha. Gracias, gracias. Allí aparece Varisco. Tuzio. Se lo dio por delante. No lo dio. Y lo tomó desarmado porque Varisco estaba mirando la pelota. Señoras y señores, se viene el primer cambio del partido con el número 11. Roberto Dañán Colauti como lo anticipó Marcelo Benedetto. Se va lesionado. Antonio Elchipi Varisco. ¿Cómo anda Brenda? Por suerte está mejorando la hija del director técnico de Vector. Y aquí le mandamos un beso a ella, a su hermano, a Margarita, a su madre. Perea, 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 Perea. Asa que tiene el arco para arriba. Es realmente pobre el desarrollo del partido. Usted es benévolo. Se vea realmente muy mal. Lógicamente que se están cuidando como se han cuidado permanentemente el partido de esta trascendencia. Donde la importancia del resultado, por ahí mide, reporta ciertas libertades. Colauti era la primera que tocaba. Hicieron falta a Caña, que ya se ha incorporado. Allí lo tiene Berlizzo. En un instante voy a estar con mis compañeros. Uno al lado de Pellegrini, el técnico de River. Otro al lado de Bianchi, el técnico de Boca. Donet, se viene Donet. Y está marcando Ferreira. Ganaba el surdo. Y ahora Tuzio. Y ahora Pereira. Gira Pereira. Ferreira. Mascherano. Frente a él está Cassini. Mirando el juego. Buscando Cassini. Gana Cassini. Recupera Cassini. Qué bien lo hizo Cassini. Te quemé, hermano. Perdóname. Rocas. Pereira. Coudet. Se juntan los dos capitanes. Coudet y Caña. Pereira se la roba a Yarley. Nadie le gritó que venía a Yarley atrás. Pereira. No pudo matar Gria. El que sí pudo es Nico Burdizo. Pereira. El tapa en la zona redueña. Allí va Donet. Que tuvo poca intervención, ¿no? Es que se ha quedado algo acorralado sobre la derecha. Naturalmente está obedeciendo alguna indicación en cuanto a la disposición. Es bastante. Llorando desconsoladamente, Gary. Qué bronca. Tanto tiempo de esperar a buscar un partido. Soñando con este superclásico. Y tener que irse a los pocos minutos de su hora. Después podemos saber que lo que estuvo en la zona de 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 la zona. Correira. Correira. Esquiabi. Donet. Esquiabi. Presiona Cabelagui. Por eso rebota la pelota en él. Clemente. Rodríguez. Se va Clemente. Para Colauti. Clemente. Clemente. Ucherito Donet. Se viene Roca. Otra vez Clemente. Sigue Rodríguez. El que marca Estuzio. Colauti que llegaba. Salvaba a Rojas. Por atrás venía Solito Yarle. Y vuelve a avisar Roca. Muy bueno. Pero muy bueno lo de Clemente Rodríguez. Se cruzó toda la cancha. Fue el que impuso una modificación. Un cambio. Rompió el esquema. Este es Yarley. Caña. Espera Colauti. Rojas. Pereira. A controlar. Burdizo. Viene la pelota. Para Cassini. Clemente. Rodríguez. Yarley. Con él está Pereira. Caña. Con él está Caudet. Se acercaba Pereira. Cruza Burdizo. Lateral para Boca. Fernández. ¿Qué pasa con el técnico de River? Y hay preocupación con el sector derecho. De Boca quieren que aprieten más las marcas de Donet. De Colauti. Que colabore más Cherano. Y también Ludueña. Rodríguez. Colauti levantó la mano. Prefiere jugar con Yarley. Pereira. Ludueña. Cassini. Llegaba Donet. Ganaba. ¿Saben quién? Cabenagui. Este jugador. Allí está Cabenagui. Estaba metiendo Ferreira. Ganaba Donet. Allí va Donet. Colauti. Sigue es Colauti. Allí va Colauti. Sigue Colauti. Este es Bataglia. Señor sesión de Colauti. Que no puede. Llega otra vez Franco Costanzo. Justito. El arquerito de River. Ya tenemos que hablar de dos oportunidades claras para Boca. Que por muy poco en el final desperdició. Esta es una. Es buen pase. Un poco largo y muy bien otra vez el arquerito de arriba. Se viene Ferreira. Ganaba Perea. Viene el colombiano. Allí va Perea. ¡Epa! No hay amarillo. ¿La tarjeta la tiene Elizondo? Se le queja a Meli, ¿no? Es que fue falta. Pasó la derecha. Y como no lo podía parar levantó a la izquierda. Mascherano. Se fue a golpear. Bueno, no. Vemos como lo de arriba. Benedetto, Boca estuviste con Elizondo. ¿No se habrá olvidado la tarjeta? Preguntale por favor a Jiménez si tiene la tarjeta. Preguntale por favor. Daniel. Daniel, la tarjeta. ¿Sobreazo las trajo? Sí, sí, sí. Es que las tiene. Gracias, Benedetto. Muy amable. Jiménez es el árbitro suplente. El que le tía era Cassini. Que estaba despejando de la Ferreira. Llega la dueña. Largo para Usain. Por eso la tiene Caña. Allí va Caña. Sigue Caña. Al centro de Caña. Rebota en Usain. Exigido. Le regala la pelota. Otra vez a Boca. Aquí aparece Esquiabit. Ludueña en la zona. Mete para Caña. Le gana la espalda a Caudet. Que ahora busca recuperarse. Sigue Caña. Con él sigue Caudet. Usain de frente. La va a perder. No la perdió. Ahora sí. Rojas. La pelota sigue en poder de Boca. Borghizzo. Cassini. Viene para Caña. También está el jugador Rojas. Caudet quiere pero no puede. Gana Rodríguez. Clemente empuja a Boca. Allí está Jarle y Colauti. Solo Colauti. Allí va Colauti. La pide Pucherito. La tiene Donet. Allí va Donet. Y aquí aparece Cassini. Másquera no se queda a mitad de camino. Largo el pase para Donet. Recupera River la pelota. River se tranquiliza. Hay un problema que River seguramente no lo había tenido en cuenta. El adelantamiento de Rodríguez. Y realmente. Aquí lo tenemos justamente a Rodríguez. Que se había cruzado toda la cancha. El adelantamiento de Rodríguez le produce descompensación. En la marcación. A River. Másquerano. Caudet. Se acerca. Cierra la posición. Caña. Pereira. Ferreira. Perea. Que está junto a Ludoña. La pelota es de boca. Se viene otra vez Rodríguez. Jarle está sobre el sector izquierdo. Prefiere con Bataglia. Donet. La hizo bien. Donet. Allí está Donet. Y aquí aparece Colauti. Amelie está con él. Sigue Colauti. Y Arley espera a Donet también. Amelie. Y llega Costanzo. Que trabajó mucho más que Abondanciere. Sí. Daría la sensación de que a Boca lo que le está faltando es precisión y decisión en el momento de definir la jugada. Porque lleva la pelota y la lleva hasta crear instancias que le pueden ser realmente favorables como para desviberar el marcador empatado. Ferreira que se había encontrado con Usair. Por allí aparece Cassini. Y la pelota la tiene Perea. Cassini que la pide. Sin embargo Bataglia no la alarga. Hubo falta para mí. Hubo infracción de Ludoña. La tiene Coudet. Allí va Coudet. ¿Qué hará Coudet? Para Cabenagui. Para Usair. Esquiabique marca. Cabenagui. Saque desde el arco. Para Boca. Uno debe moverse nada más que por sensaciones. Y este River parece exageradamente limitado. Muy preocupado. Frente a un Boca no brillante. Pero que comienza a entregar muestras de mayor seguridad. ¿Cuántos minutos van? Casi 25 de este primer tiempo. ¿Cómo está el partido? River cero. Boca cero. Ferreira. Mascherano. Mascherano. Cabenagui. Rodríguez. El pelotazo es para Colauti. Contra el mundo Colauti. Tucci obligado con el pie. Franco Costanzo. Mascherano. Cassini quería pero no podía. Pereira. Porque cambia Cassini con Bataglia. Bataglia queda de volante central o mediocantista central. Y Bataglia va sobre la derecha para que no la mascherano. Se viene el surgo Ferreira. Allí va Ferreira. Pereira. Limpio. A pesar de las protestas. Se la lleva Caña. Viene para Colauti. Sabe a buscarlo a Meli. Señoras y señores. Se viene Caña. Abajo marcaba Pereira. Con falta de cerizondo. Tiro libre. Para Boca. Está dolorido el capitán Caña. Y también Pereira que se ha caído al piso. Sí señor. Creo que Pereira quedó mal después de arrojarse a rechazar la pelota anterior. Sí. Aquí le cruzan la pierna Caña. No se pega la pelota. Pereira comete la falta. Y va a ser atendido después. Pereira cuando estamos viendo nuevamente la falta. Insistimos. Boca es más terrible. En el lugar tuvo momentos de manejo de pelota superior a Boca. Lo tenía Boca en su propio terreno. Boca lentamente. Fue solucionando los inconvenientes. Fue ajustando la marcación. Recuperó mejor la pelota. Si bien está fallando en la definición. Aparece ahora como más homogéneo. Más equilibrado. Más armado. Y más tranquilo que se opone. ¿Le da la impresión que tiene un problema de loco derecho, Pereira? ¿Es así? ¿Le da bien la impresión? Ya está bien. Y por eso va a volver a la caja. ¿Y qué dice Bianchi con esos gritos? La indicación de Recién es por la subida de Ferreira. Recién estaba haciendo referencia también a la pelota parada. Burdizo en el área. Colauti por atrás. Esquiavillida. El despeje fue de Rojas. El centro había sido Donet. La contra es con Usain. Para Cabenagi. Para Cabenagi. Se desespera. Perea sigue. Perea. 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 Bien por Perea. Epa. Allí haría obligado a Bondancieri. Que queda dolorido porque había chocado con Cabenagi. Y lateral para River. Ya se está incorporando el arquero de Boca. No hubo falta de Cabenagi. Fue la Bondancieri que nos llevó por delante. Este es Ludeña. Le quedó junto para la derecha. Ludeña. Seque desde el arco. Para Boca. Allí está Caña. Aquí aparece. Bataglia. Donet. Perea. El que despejaba era Meli. Se quedaba a mitad de camino Colauti. Coded. Gana por enésima vez Rodríguez. Caña para Rodríguez. Llega para la marca Ricardo Ismael Rojas. Así está Rodríguez. Colauti espera. Colauti y Arley. Gol. Vale. 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 Lo que te devoraste. Lo que te comiste brasileño. Hasta yo lo hacía. Hablábamos de las fallas en la definición. Esta es otra. Qué fácil fue. Adelantamiento de Rodríguez. Pelotazo hacia adentro. Colauti que le baja la pelota con la cabeza. Y Arley dice. ¿Estaba adelantado o no estaba adelantado? Nadie marcó nada. De todas maneras ahí está. La toca por arriba de Costanzo que sale otra vez muy bien. Y Costanzo pasa a ser la mejor figura que tiene River en la cancha. No había posición adelantada. Estaba la misma línea. Y Arley cierra para marcarlo roja. Se viene Y Arley. Quiere la revancha. Y Arley va Y Arley. Colauti acompaña por adentro. No hubo falta. La tiene Tuzio. Hasta el momento todo jugando para Boca y San Lorenzo. Central el tercero pierde. Frente a Arsenal por 1 a 0. Ludueña elimina a Caña. Gana Cacini. La tiene Rodríguez. Caña. Rodríguez. Colauti. Caña. Colauti. La hizo bien Colauti. Llega Bataglia. Sí. Se la lleva Bataglia. El que lo pudo fue Pereira. Allí va Bataglia. Y Arley la pide. Colauti en el área. Se viene Boca. Y Arley que no. Colauti. Ay, cómo van a llorar estos muchachos. Hay que ver si van a tener tantas posibilidades como hasta estos primeros 30 minutos. Los goles que se están comiendo. No esperaba Colauti esta pelota. Había posición adelantada de Yarley que la deja pasar. No había posición adelantada de Colauti que parece en la jugada. Sí. Un poco más adelante que su compañero. Pero cuando pasa la pelota, cuando parte la pelota de Bataglia. Yarley está en posición adelantada y no Colauti lo que está llegando y lo pega mal. Lo tuvo otra vez Boca. Ahora, después de esa jugada, después de lo tuvo otra vez Boca. La mayoría de los muchachos del equipo visitante se agarraban la cabeza por otra nueva posibilidad de desperdición. Lugueña apuró Caudet. Levanta la mano Cabenagui. Usain está en el área también. Prefiere con Pereira. Se viene Mascherano que le pega bien de afuera. Allí está Mascherano. Mascherano. Quiso jugar con Usain. Se la dio a Bondansiri. La contra con Yarley. Con él está el jugador Ricardo Ismael Rojas. Allí está Yarley. Colauti acompaña por alguien. Está esperando que llegue algún medio campista. Sigue Yarley. Pereira quiere. Pereira marca. Pereira gana. Caudet. Recupé la caña. Por eso la tiene Yarley. La hizo bien el brasileño. Se viene Yarley. Acompaña a Doneta. Segura con Cassini. Ahora con Bataglia. Bataglia que quiso cambiar con Perea. Y aquí aparece Fernandito Cabenagui. Se va Cabenagui. Usain. Mascherano y antes. Es Yavi. Y Usain. La pelota en este lateral es de Boca. ¿Qué grita Pellegrini? El técnico de River. Quiere que toquen la pelota en la mitad de la cancha. Y que no lo dejen salir con tanta facilidad al arquero de Boca. Que traten de tapar la salida desde el arco. Yarley quiere pero estaba ganando Tuzio. La tiene Pereira. Intenta Mascherano. Desde atrás el que lo está persiguiendo es el jugador de Neto. No se había llegado a buscar. Estuvo perfilado para meter el derechazo. Se vuelve loca la gente de River. La gente de River empezó a gritar. Pongan huevos a su ratito. Se está impacientando. Caña. Colauti. Rodríguez. Se viene Boca. Colauti espera. Garabal con Coamele. Insiste Boca con Cañas. Viene Pereira. Viene Usain. Gana Pereira. Metió fuerte y ganó Pereira. Y esto vale. Usain tocaba. La tiene Schiave. Insiste Boca con Doneta. Allí va Doneta. La marca va Ecuador Ferreira. Este es Burdizo. El segundo marcador central. Que tiene Boca. Aquí aparece Clemente. Juan Rodríguez. Sigue Rodríguez. Colauti. Rodríguez. Caña. Cassini. Ludueña no puede. Bataglia se lo devuelve. Donet. Que recibió de Cassini. Yarle. Cubre bien. Yarle. Cassini. No Cassini. No Cassini. Se enojó Cassini con Yarle. Porque ya le tiró una pelota imposible para atrás. Y después no se movió para ir a buscar. Y ahí le hace cosas realmente muy buenas. Y hace cosas realmente muy buenas. Fernández. Yo te tomo confianza con el técnico de River. Preguntarle si va a hacer algún cambio, por favor. Esperate. A ver. Manuel. Manuel va a hacer cambios. Esperate. No se lo miren, Marcelo. Espera a ver. Ahora. Va a hacer cambios. No. Sabía lo que me dice. Que espere. Que es muy pronto. Claro. Porque no se sabe a quien tiene que hacer cambios. Recordemos que se pueden hacer solamente tres cambios. Esto es lo que pasa ahora. Allí está con Amelie. Que me da la impresión que tenía algún inconveniente. Ustedes te vieron. No. Le estaba protestando. Es el mismo que habla. Y el sondo le fue a explicar. Habla siempre. Es un gilipollas. Allí aparece. Abondansieri. Caña. Va Caña. Colauti. Coudet recuperando la pelota. Yarle que llega. Pereira que no puede. Pereira que ahora sí pudo. Mascherano. Uy. Le entró fuerte ayer. Le dio Mascherano. Tiro libre. Lo dueña intentando. Rodríguez marcando. Uy. Qué fuerte que fue en plancha con las dos piernas. Bataglia. Rodríguez. Va Cassini. Se viene Pereira. Allí está Pereira. Donet delante del sobresector derecho. Aquí vino a buscar Yarle. Allí va Yarle. Con él. Sale a buscarlo. Eduardo Nicolás Tuzio. Nuevamente Pereira. Con él está Mascherano. Quiere recuperar Mascherano. Lucha Pereira. Gana Mascherano. Sucede que Donet se lo lleva. Se la regalaba Bataglia. Ya te dejo, Macalla. Colauti se lo devuelve. Allí va Bataglia. Sigue Bataglia. Va Bataglia. Colauti rebota Tuzio. Vuelve a avisar. Boca. Hay lateral para Boca. No hay lateral porque lo dejó salir Pucharito Donet. Cassini y Yarle. Allí está Yarle y Tuzio que lo puede poner. Salió a Meni a buscarlo. Yarle y rebota a Meni. Por eso la tiene Caudete y ahora Pereira. Cassini. Caudete caña luchando por esta pelota. Qué bien Cassini los anticipa. Qué bien Cassini los anticipa. Es decir, la posición de Donet que nosotros marcamos apenas iniciado el encuentro. Casi como un puntero derecho ligeramente entrado atrás. Le ha pegado un problema grave a Ferreira. Se batía en otra vez la pelota para Boca. Aquí está Donet. Con él está Ferreira. Sigue Pucharito Colauti. Espera Yarle también. La pelota es de Franco Costanzo. Fuera. Salió. Thank you. 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 Es muy agresivo el canto del hinchado no me parece? Muy 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 agresivo. Muy. Lodueña. Qué están diciendo? Y pongan de eso a la papá que no papá. La gente de River está irritada por el bajo rendimiento que tiene su equipo y entonces consideran, creen que es una cuestión de falta de personalidad de los muchachos que están disputando este partido dispongan de mayor temperamento por favor Donet, se viene Jarley es que de ratos Boca aparece el local y River el visitante esto es lo que está ocurriendo allí la tiene Donet y aquí la tiene Caña, ahí se vino Cassini se animó Cassini, viene para él bien parado Ameli por aquí aparece Mascherano sigue Mascherano Perea roba y gana, Kevin lo hizo Brenda Ferreira sigue un colombiano, Mascherano se desespera y va la marca, allí está Perea solo Caña, sí, aquí está Caña levanta la mano de Jarley, Corauti también está en el área Caña quiere, cerraba la posición Ferreira, gana Caña se viene Caña Tuzio, Perea sigue teniendo la pelota Boca allí va Perea, lucha Perea falta, falta, falta tiro libre para Boca ¿sabes qué? Boca se anima, domina la pelota, domina el terreno le falta el cambio de velocidad le falta una marcha diferente para poder definir de pronto uno lo ve a Jarley Jarley juega con ritmo de samba apura un poquito después tristeza no está en fin y va cambiando pero hay que acelerar de tres cuartos hacia arriba para después me encantó me encantó señoras y señores Hurrizo Schiavi buscan en el área también lo veo al Seba Bataglia Ludeña el único en la barrera al que le va a pegar es Pucharito Donet allí va Donet buscando algún cabezazo de Bataglia gol 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 de Boca a los 37 minutos el Seba sí Sebastián Alejandro Bataglia River 0 Boca 1 decíamos a Boca lo que le falta es definir el mejor trabajo que estaba construyendo y uno lo observa a Bataglia cambiar el rumbo de la pelota acompañando la dirección de la misma pero tocándola como vamos a ver ahora con este cabezazo que ligeramente inclina el balón sobre la derecha de un arquero que no puede llegar claro yo sé lo que usted se está preguntando ¿quién tenía que tomar la marca de Bataglia? porque esto está asignado previamente ¿no? ay cómo estaba Costanzo con eso no pude detectar quién era pero salió insultando a un sector en donde había tres hombres de River porque lo habían dejado cabecear a Bataglia allí aparece Marquerano la pelota la tiene Ludueña se viene la banda allí está Ludueña se despertó River allí estaba Usaini ahora la tiene Caudet marca y gana Rodríguez lateral en ataque Bianchi para Santella vos viste cómo se levantó y cabeció en el aire Bataglia hubo infracción demuestran amarilla Caudet sigue caído Rodríguez por eso marcan el tiro libre en lugar del lateral que favorece a Boca ¿qué pasa con el arquero Abondancieri que está charlando con Rebollo? ya ingresan para auxiliarlo a Rodríguez aprovecha el descanso Bianchi para charlar con Donet no sabés que llegó tarde Caudet a esta pelota muy dolorido muy dolorido el lateral izquierdo Clemente Juan Rodríguez del fútbol Atlético de Boca ¿puedo contar una intimidad después del gol de Boca? sí pero no que tiene que ver con Bianchi lo habían saludado todos a Barijo que estaba llorando Bianchi todavía no lo había hecho se produjo el gol y lo fue a besar a Barijo bueno aquí Bataglia va a buscar la pelota ahí se eleva Pereira estaba en esos Pereira estaba atrás la tomemos de otro lado y le ganan a todo y Bataglia va a buscar el balón y ganan Amelie Caudet ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? posición adelantada Caudet y André y Caudet perdón ahora teniendo tantas oportunidades como la que estuvo Boca después de una pelota para dar un envío después de un tiro libre alcanza el gol allí aparece Bataglia se viene Donet sigue Donet el que salió a buscarlo fue Estuzio la pelota la sigue teniendo Boca Bataglia el autor del único gol de este partido allí aparece Jarle y se viene Pereira también sigue Jarle y Colau tiene el área Donet también viene Donet que no puede Colau el segundo no encontró Caudenzo se salva la banda pero precio pero precio de seis para River en este primer tiempo Rodríguez señoras y señores últimos cinco minutos de este primer acto ¿cómo está el partido? River cero Boca uno ¿quién hizo el gol? a los 37 el Seba Bataglia Duccio Ludueña mira, mira, mira no le pudo pegar bien no la pudo enganchar una pelota muy difícil sigue Boca Jarle a Melimarca viene para Colauti Sierra Roja dos jugadores de Boca llegaron cinco jugadores de River que recogen la pelota ahora pero era entre Jambi y Colauti y pasa Caudet la pelota la tiene Pereira y ahora aparece y ahora aparece Burdizo Tuccio Pereira lo que aparece Marcelo disculpame son silbidos para todos los jugadores de River que tiene la pelota Maquerano pero por parte de quién? en la silla de River en la zona está el jugador Cassini Usain Pereira Usain Ludueña Caudet y la pared Ludueña el último control de la montaña Sirin venía apurando Camenagui lo más peligroso que hizo River era un jugador bien combinado Jarley con el listo Mascherano gana Jarley cruza Tuccio sigue Jarley Colauti acompaña Colauti llega viene para Colauti salva Rojas hay tiro de esquina desde la derecha para Boca que quiere más que bien Jarley otra vez se propone pasar y pasa parece que se queda en sí el tercero en el campeonato está perdiendo Arsenal le gana 2 a 0 a Central para entrar esa pelota el jugador Donet Esquiabi Batagria siguen en el área ya llegó Burdizo Mascherano lo toma Batagria eso era lo que queríamos saber allí allí estaban los dos vieron Esquiabi que estaba metiendo Burdizo que no Colauti 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 Raúl Raúl Casini Usain que sigue Cabenagui la pibe Ludoña que llega Perea que recupera falta retortada de la jugada el señor Elizondo tiro libre para River que tiene a estos suplentes Miguel Fernández Lux Ahumada Lucho González Montenegro Maxi López que suplentes le quedan a Boca recordando que Colauti reemplazó a Barijo Caballero Barbosa Villarreal Cangele Ludoña para Cabenagui que no pudo detener esa pelota Bontancieri Casini es un ejemplo de cómo debe pelearse la pelota el único manejado que tiene partido es Caudet ¿verdad? Sí señor Rodríguez Mataglia en la zona está Ludoña Burrizo Abondancieri es el arquero de Boca buscando el terreno adversario pero así llega Yardley el anticipo puede Tuzio Caudet exigido Pereira la tiene Ludoña que va Casini está con él Ludoña que gana Sierra Rodríguez rebota la pelota en Ludoña Cabenagui que quiere el que estaba ganando era Schiavi Donet Tallirá Donet fuerte lo entró Javier Más Quirano lentamente se está ganando la amarilla hoy está la que podría haber sido ya casi el resultado definido se lo devuelve el palo Mataglia tenía ¿ven? la toca el arquero figura el arquero de arriba Caña con el otro jugador Rodríguez se está terminando este primer actor Burbizó Boca hace lo elemental o diríamos lo lógico no puede pasar por mi cuerda da la vuelta sale por derecha mire el lado Yardley Yardley se viene Gómez Tostanzo Masquirano Ferreira Usain cruza para Margare Schiavi Camenagui ya está en el área la pelota venía para Ludoña que está atento de Nataglia él tiene la pelota para Boca Ferreira lo marca Yardley sigue Yardley falta de Ferreira es que yardley nos confunde además Pereira hay cruza delante de Masquerano es el desorden de este River que comenzó jugando 15 minutos aceptablemente bien y después se fue quedando hasta que no tuvo regreso no pudo salir nunca más vamos ¿cuánto Luisón trae? una más gracias vamos a definir el partido porque la tiene Boca porque la tiene Bataglia saque desde el arco yardley se está incorporando vos sabés que Pelegrini mandó al Vestoria a calentar a Lucho González y a Montenegro se vienen dos cambios seguros en el arranque del segundo tiempo está trotando Cángel en Boca Rojas que le estaba ganando el jugador Colauti Colette gana Caña por eso lo tiene Cacini se cayó Colette Caña que gana Colauti se lo devuelve Caña que quiere llega Yardley y el que no pudo fue a Mery yardley pero igual se salva River gestos para la tribuna de Yardley la cruzó con Zurda si hacía el pase para Colauti hubiera sido más productivo porque estaba muy exigido para sacar acá este remate de todas maneras buscaba bien el palo usted sabe que Bianchi le dijo a Santella ¿por qué se apuró? discúlpeme discúlpeme no por favor quédese tranquilo pero Bianchi le dijo a Santella ¿por qué se apura? señoras y señores se baja el terón de este primer acto Boca con gol del Seba Bataglio a las 37 le está ganando a River por 1 a 0 se van los muchachos los de River se juntan en la mitad de la cancha todos todos seguramente esto tiene que ver con la repercusión y la agresividad que tuvieron los cánticos de los simpatizantes de River algunos desde la popular y muchos en el sector de la exigente platea San Martín así se van los muchachos de River a ver qué pasa Miguel Borrell hasta lo que está pasando lo que me llama la atención es que Pellegrini que habitualmente abandona el campo de juego por el túnel hoy está esperando a los jugadores en el campo de juego va caminando con Cousilla desde la tribuna gritan y pongan huevos lara lara larario lo que decíamos cuando faltaban 5 o 10 minutos para terminar el chino si Miguel perdón bien eso Marcelo no va a ser fácil la tarde de River Pellegrini dijo en Paraguay el viernes mientras me sienta cómodo voy a seguir trabajando en River señoras y señores por el momento el superclásico es de Boca le está ganando a River con gol de Patagria 1 a 0 modificaciones Boca lo llama Cassini Bianchi si ahí está lo llama porque hay modificaciones en River dará la impresión que este equipo por lo menos en la teoría Enrique con González por Codet pero con Montenegro por Martirano es que es destruir la teoría de Boca señoras y señores el colegiado Elizondo Pitará se levanta el telón de este segundo y último acto Montenegro y González en la cancha Codetti Mascherano en el vestuario no hay cambios en Boca recordando que entró Colauti por el chip y Barijo allí Colauti quiere allí llegaba batalla este es Yarlay lucha Yarlay allí está Lucho González viene para Montenegro lucha Montenegro la tiene Caberay se viene Lucho se viene Lucho se viene Lucho justito y de zurda Burdizo allí está la banda tiene penal no se lo dan saque desde el arco a la boca Sorprendió River en la salida nomás la pelota fue disputida y disputada en el suelo ahora va a salir Abondancieri va a cachetear el balón llega antes a la pelota acá el jugador de River no hubo ninguna falta pero de todas maneras un llamado de atención González bien por la derecha Montenegro adelante de Pereira se adelanta Ferreira aquí donde lo ven ustedes en estos momentos de su posición de lateral casi a la línea de volante para mí la pelota era de boca para el señor Rebollo es River y eso es lo que marcaba el árbitro pelea ahora que había espejado Yarlay sale lejos a buscar rojas sigue Yarlay Colauti por adentro el balón se lo prestan a Donet allí va Donet Colauti quiere pero no puede el anticipo había sido de Tuzio ya la tiene Ludeña va Ludeña Usain aquí sí este es Usain salió a buscar los Chiavi sigue Usain Cavenaguer ahora capitán está esperando por adentro rebota la pelota en pelea lateral en ataque Usain que viene apurando lo tiene Ludeña la pide Cavenaguer llegó Lucho González los únicos dos de River que están en el área Cavenaguer ahora salió allí está Cavenaguer sigue Cavenaguer quiere para Talaida se la regalan y se viene a la contra allí que bien puesta Cassini para Bataglia se viene Bataglia Colauti y acompaña a la derecha a su izquierda a tallarla y Boca quiere más aquí está el Seba y aquí está Colauti 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 Pereira perdió mucho tiempo a Ferreira tiró la cabeza miró si alguien venía no podía acompañar allí también hay Usain está habilitado justo llega Esquiavi el que anticipa es Ferreira adelante la posición de Ferreira está Ludeña falta sobre Montenegro perdón falta sobre Montenegro tiro libre para River Bianchi recién decía Sebastián se le tiene que dar antes la pelota Pereira con González falta de caña tiro libre a la banda que arrancó con todo en este segundo tiempo Pereira Ferreira donde está a mitad de camino Ludeña gana Perea lucha Perea no puede con el Ferreira se viene Colauti cruza para marcar Eduardo Nicolastuzio un poquito limpio la pelota Guillermo Pereira Colauti para River ahí Perea Yarley Bataglia el autor del único gol que tiene este partido Caña el capitán de Boca se viene Rodríguez se viene Clemente allí va se desespera González sigue Clemente va Clemente Yarley para recibir Yarley la tiene salió a buscarlo a Meli insiste Boca allí mete Cañas Colauti adelantado tiro indirecto en el área de River para River había había sí estaba adelantado ahí sale la pelota estaba adelantado por muy poco pero estaba adelantado River está muy jugado Usain Perea estaba luchando Ferreira Osmar para Rojas Tuzio se viene González el que no pudo con él fue Bataglia allí está recuperándose Bataglia marcándolo a González sigue González cerquita está Rodríguez le regala la pelota Montenegro sirve Montenegro aquí está Cabernagui queda adelantado a la capital le entregan la pelota a Pereira y ahora Ludueña y quiere pero no puede la banda la tiene banda el City se armó un partido distinto mira la contra mira la contra Macaya ahí no pudo discúlpame se armó un partido distinto porque River está totalmente jugado en ataque Boca muy repregado no consigue la pelota pero cuando la consigue busca contra Atacar no cansa González vos sabés que recién Bianchi lo aplodeaba una en serie a la distancia por como había sacado rápido buscándolo con el auto decimos que Lucho González está bien por derecha que Ludueña está bien por izquierda son los dos volantes de afuera que tiene Pereira que está en el medio Montenegro juega más adelantado para conectarse con Cabernagui y con Usain Bataglia cambia para Pereira se acerca a Donet así va Donet y aquí va Pereira apura en el lateral Ferreira se deja ganar la espalda a Donet si mira como se la lleva Ludueña lleva Ludueña y aquí está el Rolfi el Rolfi se lo pega muy bien el Rolfi en la época le pegaba muy bien la pelota pero Cacini se enojaba con Pereira tenía razón el Rolfi ganaba así salía Ameli aquí hubo falta de Donet aquí hubo falta de Donet y antes de Yarley decía que porque perdieron en la jerarca Donet y se quedaron parados medio bajó a matar recién le dijo Bianchi a Barbosa calenta bien de todas maneras se están calentando también Colauti y Villarreal no Colauti no Cángeles perdón y Villarreal Ludueña gana Pereira Donet tiene la pelota para la boca quiso con Yarley le salió para Colauti ya se viene Caña ya se viene Cana Yarley está habilitadísimo Yarley va otra vez Constanzo la pelota le va a quedar a Donet ganaba Ferreira Dueña Pereira con Montenegro Montenegro con Usain Pereira lo corre cruza por las dos Schiavi gana Schiavi viene Flacco que viene Usain al cuerpo Schiavi Colauti quiere pero no puede gana Stuccio Pereira intenta otra vez River Montenegro González otra movilidad Montenegro González cerró toda su posición está por adentro totalmente Dueña quiere pero no puede gana Schiavi por eso le tiene Donet Colauti sale a buscarlo Tuccio lo persigue también Ferreira sigue Colauti a Colauti Tuccio lateral en ataque están hablando mucho de jugadores de Boja no va a estar ya miras la plaza la comuna el regreso están tratando de rearmarse frente a este River que los está tratando de sorprender por otra parte y hasta Levy Claudio separado por la gama Claudio y a Boca como quiere más con Jarley con Jarley Jarley y gol gool gool de Boca a los 7 minutos el brasileño sí Pedrito Jarley Jarley River 0 Boca 2 Jarley le quitó la pelota a un contrario para ayudar a hacer la jugada que hizo porque estuvo peleando la pelota contra la raya y aquí la tenemos está frente a Rojas usa bien el cuerpo lo desplaza Rojas tiene la desgracia de caerse sin embargo Jarley todavía tiene que hacer la pausa Amada y pasa a dos jugadores y remata sorpresivamente lo toma con un pie sobre el otro lado a Costanzo porque cuando enganza Costanzo ya no puede cerrar tanto el palo y al lado del palo del primer palo que era palo del arquero puede concretar González jugando con Caberagli se interpone Cassini allí va Bataglia gana Pereira Lueña Cassini Pereira quiere pero no puede Ferreira lateral para Boca y esta es la jugada del gol que vamos a observar ven él pasa la pierna para arriba de la pelota ahí Amelie y Rojas no pueden Rojas casi lo rosa Amelie cuando va a marcar Amelie queda parado pero pasa de largo Rojas choca con Amelie y ahí le pega cuando le había dado el palo Costanzo porque Costanzo también ante las puntas del brasileño se había ido un poquito para adentro fue brillante porque además recuperó la pelota peleándose las Rojas allá bueno eso fue lo que festejaba Bianchi la recuperación de la pelota de parte del brasileño si pero por la terminó era una pelota que me está cabiendo la defensa que te lo dije se venía González para allá está apareciendo Usain que puso para marcar el burdizo el burdizo la toma en un ataque Usain lo busca Pereira allí va Pereira River quiere pero no puede Lugueño enloquecido los hinchas de Boca está bien eso Marcelo River quiere pero no puede y yo creo que tiene posibilidad bueno impotencia en los de River no todos piensan lo pienso yo pero yo creo que River ahora tiene muchas dudas defensivas está muy preocupado atrás le pegó el Mercedes Tucci era el que había despejado Cassini Lugueña quiso pero no pudo exigido Bataglia viene Donetti gana Donetti sigue Donetti pide mano de Donetti y hubo mano de Donetti señoras y señores la pelota la tiene Caña sigue Caña va Caña se pasó Colauti Tucci y Arley le protesta Caña se quedó dolorido Caña ¿qué le pasa Dieguito? chocó con Ameli una paralítica sí Pereira que estaba ganando Lugueña la tiene Cavenaghi este es Fernando Cavenaghi por aquí está Usain a la marca de Rodríguez sigue Usain ya llegó González aquí está precisamente González la pide Pereira la tiene Pereira queda la Guillermito se viene persecutando Ferreira aquí está Ferreira el que la marca es Perea Perea que quiere Perea que gana hubo faltas sí tiro libre la boca había ganado muy bien la posición Perea es un jugador que está saltando de la crítica al aplauso permanentemente ahí le va a trabar la pelota y ahora le comenta la falta de jugador ya ojo con Caña así se lleva la pelota Ricardo Imán Rojas la tiene Pereira el que marca es Batanglia el que recupera es Batanglia ya viene acompañando Donel para ir a Bayarles chocaron los dos centrales los dos a Melo y Tucho fueron a Bayarles en esta ganaron si pasaba se iba a hacer Rodríguez Doduña pelea falta tiro libre para arriba en el terreno de Boca Ferreira mete Ludueña Usain Abondanciere novedades en el banco de River muy pocas de vez en cuando Pellegrini se da vuelta charla algo con Cousillas me parece que nada de lo que está haciendo River ahora le gusta a Pellegrini Usain que va que gana de Rodríguez en el ingreso Ricardo Rojas Usain González se viene Lucho González el reemplazante de Codet por adentro está acompañado Cabelaga y sin embargo Boca reclutora en la pelota Batanglia con Caña en la zona va Pereira este es Pereira a Montenegro Cassini con él gana Montenegro por ahora sigue Montenegro González Lucho con Usain Cassini la tiene Ferreira se viene la banda aquí está Cabelaga sigue Cabelaga Perea que le ganaba a Ferreira y se la lleva Boca aquí va Donet y viene para Jarley sigue Jarley y no pudo apura Cuccio en este lateral Guillermo Muriel Pereira Guille con Lucho González se viene River anticipa Burdizo Azca Benagui Pereira la imprecisión hace que Boca recupire la pelota Rodríguez sigue Rodríguez por adentro está Colauti acompaña a Jarley aquí está Jarley salió a buscarlo a Melli la hizo muy bien otra vez Jarley avisa Boca Sáquete desde el arco para arriba Pereira Pereira Lugueña Rojas me parece que Pellegrini va a poner todo lo que le queda Maxi López va a ir a la cancha González Montenegro pregúntale 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 si va a entrar Maxi Pellegrini ¿por quién va Maxi? vamos a dejar el delantero me parece que Usain vamos a ver en este reporte salió en la cancha vamos lucha Usain el que no pudo fue el lateral Rodríguez Lugueña Lugueña Montenegro en el área Cabenagui aquí Ferreira para González señoras y señores Cabenagui dejó de Cabenagui no Usaino llega avisó la banda fue la jugada fue la jugada la jugada más complicada que le creó River a Boca abundancia y dudó no ir a tapar y no ir a tapar porque la jugada era realmente difícil la pelota muy bien puesta para Cabenagui Cabenagui la va a tocar y la toca pero no por arriba del cuerpo del arturo sino por el costado por eso se abre y se pierde la oportunidad de River tercer cambio en River ya está en la cancha con el 23 Maxi López se retiró con el 20 Darío Usaino decíamos en adelante se produjo la tercera y última modificación en el equipo local recordamos que Bianchi todavía el técnico de Boca puede hacer dos campos Lugueña ¿sabe quién ganaba? ganaba Cassini por eso lo tiene Jarley allí va Jarley el que lo marca de Ferreira Jarley el brasileño está agrandadísimo lateral en ataque en el lateral Matías Abel Donet allí va Donet y aquí la tiene Cassini y aquí está Donet sigue Donet el que marca es Ferreira continúa Donet gana desde atrás Ferreira se la va a regalar a Boca así ¿viste? de pecho va Taglia Caña Querucha se viene Clevente allí va Clevente Montenegro con él Montenegro recuperando la pelota para River con Lauti se la afanó se la afanó con Lauti va con Lauti y Jarley en el área luego del rebote en roja se la lleva Montenegro la recupera Boca la tiene Rodríguez sigue Rodríguez va Rodríguez queda Rodríguez para Cassini y se agrandó Cassini así Alfredito Demedicto Demedicto Caña aflojó al trabar la última pelota ¿no? sí y además Bianchi recién lo hablaba con Santella está mirándolo de reojo para ver si puede seguir López en el de Maxi López va Taglia con infracción por eso marca el tiro libre Horacio Elizondo viene Lugueña y Montenegro acomoda la pelota Lugueña en el primer palo cerca de él está Bontancier y acomodando la barrera que tiene hasta ahora a Caña solamente en ese lugar ¿sí? ¿te parece que? que Peregrini tiene que patee Ferreira pero puesto como está puesto no va a pasar claro está de espalda doble toque puede haber Boca se defiende con 10 jugadores hay una seña de Lugueña diciendo ¿qué es lo que van a hacer? se me ocurre que por eso aparece el gesto ahí está Lugueña viene por atrás Pereira vamos a decir Gerley con Rojas latina otra vez Lugueña se viene la banda quiere pero no puede es contra River Tuzio allí va Tuzio sigue Tuzio va Perea Tuzio la pisa Tuzio Lugueña Maxi en el área Caberagui también Montenegro espera este es Pereira se está de narco para Boca otro intento de River desde Pereira desde afuera controlada la pelota por abundancia y con cierta facilidad se están dividiendo el dominio de la pelota quizás inclusive hasta River la toma un poquito más en situaciones de riesgo van a estar equilibrado Lugueña Maxi López recientemente ingresado la pega para Ferreira la recuperación es de Perea Perea se la roba Maxi López se tiró que no pudo pero la tiene Lugueña se viene otra vez Lugueña para Montenegro Donete en la contra Yarley abierto por la izquierda acompaña a Colauti marcaba a Nelly la tiene Costanzo no acierta Boca en la contra pero a donde se se reina y levanta un poco la cabeza ¿cuántos minutos van? estamos llegando a los 20 de este segundo tiempo ¿cómo está el partido? River 0 Boca 2 ¿quiénes hicieron los goles? 37 del primer tiempo Batalla 7 del segundo estupenda jugada de Yarley para él 2 a 0 Benedito si pregúntale cuando pueda si va a ser aventar se le espera que está dando una indicación Carlos si va a ser aventar pregunta Marcelo espera ya me contás porque se viene Ferreira se viene Ferreira Perea Perea la contra con Pucherito Donet allí va Donet anticipa a Meli Cabenagui Lodueña González González de Pejava Rodríguez Donet arranca Donet cerca en la zona hasta Pereira ¿sabes qué pasa? Yarley la controla Rojas Bocazar por ejemplo con Donet pero no se desprende ninguno más se la regalaron a Colauti se la regalaron a Colauti lleva Colauti con un jueguita y todo Yarley marca Rojas así está Yarley Donet está en el área Colauti espera Yarley no le puede quitar la pelota Rojas a Yarley baja Lucho González insiste caña el ole baja desde la tribuna de Boca aquí está Yarley sigue Yarley y Rojas marca viene para Batagria va Batagria señoras y señores tiro de esquina desde la izquierda para Boca como se queja Melo va Burdizo recién arranca Schiavi va a entrarle Yarley esa pelota cortita para Caña el que marca es Montenegro rápida y Clemente Rodríguez aquí está Clemente Rodríguez Maxi López quiere pero no puede viene Colauti Costanzo si me respondió por ahora no Caña puedo decirte que me asusta el silencio de la platea San Martín Caña Lucho González Rodríguez Ferreira no nota parado a Boca Bianchi por eso dice vamos a correr sigue Ferreira marca el jugador Donet Pereira Quiera el Guille González Quiera González con Ferreira Quiera Ferreira con Ludueña Quiera Ludueña con Montenegro Rodríguez allí estaba controlando aquí hizo Rojas pero no pudo una nueva imprecisión de Rojas por eso Colauti por eso va a Yarley allí va Yarley 3 de River defendiendo con el arquero 4, 2 de Boca atacando Yarley y Colauti se acerca Bataglia aquí va Bataglia aquí está Yarley corre está Meri no puede a Meri qué bien Yarley qué partido de Yarley sigue Yarley la pizón Yarley no hubo falta en el borde del área esto es peligrosísimo para River estupendo partido de Pedro Yarley la temperatura de Meri lucho 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 libre el jugador Matías Abel Donet tiene 4 goles en este campeonato es muy fuerte es muy fuerte para ellos dicen los muchachos de Boca que tienen junto el penal los 344 jugadores de River que están en este momento en la barrera está muy tapado el arquero Donet le había pegado al palo derecho cuando hizo el gol el palo que ahora está cubriendo el arquero Costanzo se había adelantado la barrera un poquito más atrás chicos un poquito más atrás los gritos son de Franco Costanzo Cuchero Tiro de esquina desde la derecha para Boca Donet le va a entrar a la pelota buscando el palital izquierdo de algún jugador o el frentazo de algún compañero y que a Biburdizo ya están en el área allí venía Despejando Pereira la tiene otra vez Donet salva Pereira nuevo tiro de esquina que favorece a Boca va a entrar Donet Gurdizo que sigue en el área también está el Seba Bataglia llegará el derechazo de Donet el despeje había sido de Lucho González estaba viniendo Lugueña que había recibido de Ferreira falta yes 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 para molestar acá si porque metió el codazo no al metió el brazo el brazo perdón es el primero molestado que tiene Beste hay que reconocer que no quillo jugar las pelotas y no quillo obstaculizado la adversa Ferreira también ahí está en el área Maxi López también el que marca ahí que gana esta área Cassini Colauti Tucho se quedaba a mitad de camino Amelie que sale a buscar los dos entradas aquí se juntan mirá Colauti Cassini tiró un puntapié Amelie a Colauti Cassini Tucho de Peros acaba de la zona Pereira Lugueña abierto se viene Rojas delante de él está el jugador González aquí está González el que marca es el capitán Cañas Lugueña sigue Lugueña el que lo persigue Bataglia Rojas gana Rodríguez lateral en ataque es lo que marca el señor Rodolfo Otero es lo que cobra él y Sondo viene para Maxi López Caminagui es el único de River que está en el área gana Bordillo falta en ataque tiro libre para Boca un gol a favor de River lo arreglaría arriba no chupo con tantas ruas en este momento le pegó a Boz Nancy allí Bayarle cruza para abarcar a Medi se está yendo gente de River lo mejor fácil y todavía no llegamos a la media hora del segundo tiempo esto sabe por qué es no Marcelo porque hace un par de minutos por los altoparlantes decían que los simpatizantes de River una vez finalizado el encuentro deben permanecer 40 minutos entonces hay algunos que optan por irse en este momento para no tener que esperar casi una hora ¿vos crees que se logra hubiese estado ganando seguido? de ninguna manera de ninguna manera te ha dolorido que sí ¿no es verdad? sí, es verdad que sí que se logra por lo menos de ninguna manera de nada que se logra de una manera de ninguna manera que se logra que se logra a la vez que se logra la vez que se logra Cacini reaccionó cuando le cometieron la falta Se mostró Y ahora se sacaba la cabeza con ambas manos Y activa a montar la falta Y quedó muy, pero muy dolorida Ustedes saben que en la pelota parada había ido Schiavi a buscar el centro Y le dijo bien, si no, vamos a tocar la pelota Si ahora que se junte alguno Porque ahí está el roedor de boca frente a la pelota Y dice, ¿a quién se la doy? Está frente a la pelota, es donde el único que pisa en el área es con la otra Fuera del campo de juego, Cacini Está bien, le dio una punta con la última, la otra nadie seca Ahora viene Cállate Pataglia Luis Amaranto, Perea Ludueña no puede con Perea Se viene el colombiano, allí va Perea, sigue Perea Garaba Pereira Ludueña, cabe Nagui Sale a buscarlo Schiavi Sigue Cabenagui Montenegro Caña no puede con él Lucho González Allí va González Aquí está Cabenagui Schiavi Falta No dice Elizondo Ya volvió Cacini, ¿verdad? Verdad Colauti Y Arley Lo persigue el Coco Améry Colauti Se desespera Rojas Sigue Colauti Y Arley en el área Tiro de esquina Tres de la izquierda Para Carlito Bianchi Y Arley Entraba abajo Buchanan Payne Al pie Cabenagui Claro, Boca está pensando muchísimo en el resultado De esta última partida Y Arley Cáñez le devuelve la pelota a Jarle Esquiabino vino otra vez para buscar el centro Brudillo sí Jarle Y el que lo marcaba era Maxi López Aquel desde el arco para arriba López que le estaba ganando a Burdillo Después Rodríguez y otra vez Burdillo Hemos pasado la media hora del segundo tiempo ¿Cómo está el partido? River 0 Boca 2 Caña Rodríguez Arranca Batalla Se quedó dolorido Lucho González Caen son los tres cambios El técnico de River Allí estaba Montenegro recibiendo precisamente de Lucho González Pereira Donet Es muy dolorido el partido No va más Lucho, no puede más de Dolores Lo único que le falta a Pellegrini es que se quede con 10 River Sin poder hacer más cambios Gana Jarle Este es Donet Colauti la pide Aquí la tiene Robertito Colauti Marca Tuzio Si creyó que Donet había picado ese lugar Cruza Meli Epa Entre en la voz Rojas Yardley marca Corre Rodríguez Muy bajo el nivel del partido Llega Rodríguez Yardley Bataglia Pereira Volvieron los insultos para el muchacho de River No, para el técnico Marcelo Donet Saca a Costanzo cuando llegaba Colauti Al aro No, Cassini Que va Colauti Donet Que asunto Cassini Salto Costanzo Donet Que lucha Casi moja Casi moja Alfredito Este se lo merecía Lo había hecho muy bien Y fue a buscar a descarga de la pared en batalla Y fue este gran partido Montenegro Para Maxi Se desepina Rodríguez Allí va Maxi Enganchó Maxi Descuenta Maxi No, 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 no Está dolorido a Meli Sí, sí Está dolorido a Meli Aquí tenemos la jugada La devolución para Cassini Otra vez Costanzo Fue brillante lo de Costanzo El partido está detenido Por mucho más goles Y a esta altura Ya no está bien jugando por nada Usted quiere decir Que lo que le da una pelotazo Usted quiere Emplear esa terminología Emplea esa terminología La figura es la misma Qué recio En casa El problema de Meli Es en el mundo izquierdo Pero puede seguir me parece Allí estaba despejando El jugador Tuxio La tiene Bataglia Se viene Rodríguez Allí va Rodríguez El toque aballecido de Yarley Por aquí aparece Caña ¡Viene Rodríguez! ¡Viene Rodríguez! Franco Costanzo Bueno, 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 chicos Bueno, calma, calma Please La buscan a Maxi López Con él está cruzando Nicolás Andrés Burdizo Bataglia que le estaba ganando a Montenegro Maxi que le ganaba a Caña González Pereira Allí va Pereira Lapide Ferreira En la marca está Perea Le ganó toda la pelota Bien amalado Donet Colauti Donet Pico y Yarley Pico y Yarley Yarley Rojas Rojas ¿Qué vas a ver? ¿La amarilla? Sí, Rojas El único amonetado de una cancha que tiene River es Rojas, ¿verdad? Sí, señor, tal cual Codet Codet se quedó en el vestuario Pero mía como vino, levantaba muy bien Ahí está la falta Reclamaban en el banco Enrique si era último hombre No, no Tiene que ser distancia de gol Explica, explica de todo No, no, pues estaba lejos Explica, está bien De allá se ve que estaba Explica, en el resto Me dice Enrique que estaba lejos ¿Quién era? No había otro ¿Qué decís? ¿Eh? Antotti me preguntaba Decir, decir, decir No, no, ahí le dije No, ahí me dijo Marcelo Enrique Bordizzo estaba buscando también mezclado en el área Caña tiene la pelota Amelie Amelie Corre Pereira Sin embargo la pelota la tiene Nico Bordizzo Y si va Bordizzo Pereira Rodríguez Esquiavi El que viene por tanto es el capitán Cabenagui La pelota le va a quedar Coco Amelie Con él estaba el jugador Colauti González Con Amelie Y si va Amelie Montenegro González Ludueña El que lo persigue es Guataglia Viene para Cabenagui Luego que lo bote la tira a Bondancieri Menos de 10 para que se termine el superclásico del fútbol argentino Rojas con el estacorauti Lucho González Pereira Ludueña Montenegro Cabenagui Saque desde el arco para Boca Montenegro Montenegro Cabenagui Ahí levantó la cabeza Buscando el primer palo Y a Bondancieri Viene Cassini Quiere ganar para Pereira Amelie Señoras y señores Emile Maxi López Infracción Sí Tiro libre Para la banda Acomoda Cabenagui Se está armando la barrera Batalla es el primer hombre Las indicaciones Junto al palo derecho Roberto Escarro Cabenagui Cabenagui se hizo dueño de la pelota Con él también Y tiene ganas Está el rol de Montenegro Reacomoda Reacomoda Cabenagui Sueña con el descuento La banda Los 11 de Boca En su área Cabenagui Que la quiere meter En el palo derecho De Abondancieri 18 en la barrera Cabenagui Barrera Tiro de esquina Desde la derecha Para River Este le viene Ludueña Para entrarle esa pelota Esta Pereira En el área Maxi López Aparece para atrás Cabenagui Hace compañía A Tuzio Ya llegó el Gocuameri Allí le va a entrar Sueña River Sueña River Tuzio Que quiere Perea Que no lo deja Allí estaba González Otra vez para Ludueña Que salió bien De la posición adelantada El que marca es Cassini Allí viene el primer palo Saki De Lilarco Para la boca Se enojó en la jugada Anterior Pellegrini Porque quería que el tiro libre No lo pateara Cabenagui Sino Ferreira Y lo que es increíble Marcelo Es como están gritando Los hinchas de River Desde hace un par de minutos Arranca Luis Oscar González Entra en el plazante De Mascherano Pero bueno De otro lado En lugar de Colbert Montenegro Incluso por Mascherano Quedó golpeado Clemente Rodríguez Thank you Bataglia Cassini Montenegro Quiere pero no puede Otra vez Bataglia Cabenagui Casi lo baja Sigue Bataglia Colauti Caña Cassini Llega Peria Llega Peria Lateral para River Que recupera la pelota Se viene Cangel En boca Llamado por Bianchi Yarle Se irá Ya te confirmo Schiabi Gana Cassini Otra de las figuras Que tiene boca En este partido Yarle Se va a retirar De la cancha En un instante El zurdo Cangel Estará En boca Que todavía Puede hacer Un cambio más Ludueña Cabenagui Marca Peria Le llega la pelota A González Alaro González Increíble En el hierro César a boca Si no entró Esta Nadie lo tapa González Bataglia Lo persigue Allí está el derechazo Y el hierro En él Rebota la pelota Ahí Saque Desde el lado Aplausos generalizados De la tribuna De boca Para el número 10 Yarle Que se retira Segunda modificación Ingresa el 21 Franco Darío Cángel Se va La figura de boca Autor de un gol Espectacular Estoy hablando Del brasileño Pedro Yarle Para lo que es el fútbol Porque está ganando Nadie se acuerda De la pacha El buen rendimiento Que ha tenido boca Dice que Transistoriamente La gente Que tiene tanto afecto Al mejor jugador Que tiene boca Y que hoy Lamentablemente Está ausente De este espectáculo Donet Ludueña Aquí está Cángel Sigue el zurdo Cángel Bataglia Se viene Clemente Allí va Rodríguez El que lo viene Presidiendo Es Maxi No alcanzó Que el árbol pase Lateral en la mitad De la cancha Lucho González El ingreso Rodríguez Caña Se viene Clemente Allí va Clemente Anticipa el coco A Meli Clemente Clemente Quiso Pero no pudo Pereira Completa Es un favor Benedito Si Le dice a Carlitos Sabianchi Que es la primera vez En su historia Como técnico Que está ganando Y que va a ganar En esta cancha Carlitos La primera vez Dice Araufo Desde arriba Desde la cabina Que esperes Marcelo Que esperes Por favor Tienes razón Perdóneme Don Carlos Se viene Perea Allí va Perea Sigue Perea Cruza Tuzio La pide a Meli La tiene a Meli A la zona va Colauti El toque fue de Pereira Allí está Rojas Más de 42 Maxi No da más Lucho González ¿Verdad? No, no da más Desde hace rato Está haciendo un esfuerzo Sobrehumano Para aguantar Maxi López Pereira Maxi López La pide para adentro Montenegro Le roba esa pelota El pelado Y Rubiacito Rodríguez Corre Cangele Con esta Rojas Lateral En ataque Boca está ganando El superclásico Del fútbol argentino Y sigue siendo El único líder El único puntero Que tiene la apertura 2003 Cangele Américo en él Améli Bataglia llegaba Améli Rodríguez Caña Rodríguez Pereira quiere Pero no puede La ubicación Dice largo Pero se viene Montenegro Sierra El colombiano Perea Cassini Donet Allí va Donet Bataglia Caña El capitán El capitán de Boca Con Donet Allí va Donet Aquí está Cangele Aquí está Donet Viene para Cassini Alfredito Y de Zurda No te tenía Se está terminando El superclásico Bianchi preguntó Cuánto faltaba Cangele Cangele Sigue Cangele Con el anticoramiento Que papelón Que pasó Roja Allí va Cangele Lo quiso meter En un chable Quiso pegar con efecto Y da el tercero De Boca Levantó la cabeza Se van a jugar Dos minutos más Cuando se cumplan Los 45 Cucho que llegaba Hoy en fracción Para Medio Colauti Eso es lo que está Marcando Horacio Horizondo Lugueña Rojas González Para Lugueña Con él está Bataglia Ahí tiro libre Para River Ahora sí Últimos Dos minutos Se viene Tucci A buscar sobre el área También va Pereira También va Ameli Por eso Lugueña Se demora River buscando Como diría Un antiguo periodista El gol del honor Allí va Lugueña Adón el que quiere Pero no puede El que había metido Era Tucci El que muraba Era Pereira El que la tiene Segunda de Ciri Menos de un minuto Y medio González Para Maxi López Con esta pelea Gana Maxi Gana Maxi Gana Maxi Gana Maxi Nuestro mordida Y otro mordida A pelota El arquero El no tiempo Recupera Cuando muraba Cameragi Señoras y señores Últimos 60 segundos Mira su cronómetro Mira su cronómetro Horacio 30 segundos Cángelé 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 Tiene que enganchar El zurdo Por allí aparecía Lugueña Que lo hace rebotar Lateral Defensivo Señoras y señores Está bajando El telón Del clásico Más importante Que tiene el fútbol Argentino Amelie González En la zona Marca Seba Bataglia Sigue González Va González En que cruza De Burdizo Maxi López Amelie Están en el área Montenegro Al arco Luego del rebote Se va a terminar El partido Gana Boca Acaba de derrotar A River Por 2 a 0 37 Del primer tiempo Sebastián Alejandro Bataglia 7 del segundo Pedrito Yerley Boca 2 River 0 Boca sigue siendo